El gobierno de la república a través del programa presidencial Ciudad Mujer lanzó este día el primer módulo de la capacitación del plan de negocios para maestros semilla. Quienes a través de los conocimientos que adquieran en este proceso esperamos que repliquen estas lecciones aprendidas y nuevas técnicas de administración, producción y mercadeo, entre otras. La formación, como ya saben, la va a brindar la organización Real Edge. Esta es una organización que ofrece programas de capacitación para fomentar una mentalidad emprendedora. Y hoy se van a abordar los temas del plan de negocios y análisis de mercado. Consideramos que estas herramientas son fundamentales para que ustedes que hoy se están formando acompañen, ya sea a su membresía o a las personas a las que le brindan servicios, para que estas personas logren iniciar un emprendimiento que no solamente puede ser individual, puede ser colectivo. Creo que hay que ir también apostando al inicio de emprendimientos colectivos. A esta iniciativa se suma el gobierno de China-Taiwán para ser parte de estas asistencias de los módulos de capacitación. No, en estos días, bueno, la formación para las mujeres es muy importante, o sea, y bueno, nosotros sentimos muy contentos y alegrías de ser una parte de estos proyectos. Y sobre todo, junto con Ciudad Mujer, nosotros estamos realizando un proyecto de emprendimiento de las mujeres latinoamericanas y la recuperación económica. Bueno, estamos convencidos de que si nosotros unimos nuestro esfuerzo, vamos a tener, o sea, que para las mujeres que tengan más oportunidades de seguir adelante, así es. En Honduras, un 48% son mujeres que encabezan sus hogares como madres solteras. Se las tienen que ingeniar para sacar a sus hijos adelante y de la misma miseria. Y con este tipo de aportes son beneficiadas, porque con el conocimiento ellas llegarán a ser futuras, micro, pequeñas y grandes empresarias. Necesitamos nosotros ese aporte, ¿verdad?, ese apoyo por la situación que estamos pasando ahorita en nuestro país. Hacemos diferentes productos, golosinas, manualidades, piñatas también. Iniciativa muy importante, porque antes, por ejemplo, se creaban estos espacios, pero eran para personas como seleccionadas, ¿verdad? Y vemos que en este espacio ya hay más variedad, hay una diversidad de representación de las mujeres, no solamente un sector, sino que varios sectores. En cámara, Marlon Valladares. Para Canal 6, informa Lili Valladares.